Buenas tardes, dama. Esto es una entrevista exclusiva para más noticias con Ángel Ramírez. Usted no va a dar declaraciones de algo que usted entiende que tiene que decirnos, que hasta ahora no ha salido a la luz pública. ¿El nombre suyo? Yajaira Polo Mantella. Yajaira Polo Mantella. Yajaira, explíqueme qué es lo que usted tiene que decir. Bueno, antes que nada, quiero brindarle a los afectados mi condolencia por lo sucedido de parte de mi hermana, de parte de mi madre, de todos mis familiares. Y quiero decirle a la madre de la niña que lo siento mucho, que si hubiese estado en mi mano evitar eso, que si yo hubiese sabido lo que estaba pasando realmente, eso no hubiese sucedido. Ella lo sabe. Y creo que los familiares más cercanos de ella también lo saben. Eso fue un crimen, algo depravado. No hay palabra para describir eso. Y es algo muy doloroso. Bueno, en las redes sociales se dice que usted dio un dinero para que su hermano, después que cometiera el hecho, que cometió el hecho, se fuera a la fuga. ¿Es cierto eso? No. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Tan pronto la policía fue a la casa de mi madre. Estábamos todos reunidos, esperando información y saber qué vamos a hacer. Llegó la policía y nos preguntó dónde él estaba. Nosotros dijimos que no sabíamos. Bueno, la policía nos dijo que teníamos que entregarlo. Porque lo que él había hecho había estado muy feo. Y dijeron que él la había violado. En el momento que nosotros nos enteramos de la violación, yo personalmente, su hermana favorita, decidí entregarlo. Dije, vamos a buscarlo, que hay que entregarlo. Hay varias formas de yo comunicarme con él y vamos a proceder. Fuimos a un lugar donde yo sabía que él podía estar, a buscarlo, y él no estaba ahí. ¿Usted fue con quién? Con el coronel o teniente Paniagua. No sé el rango. Teniente coronel Paniagua. Bueno, con él y otros agentes y otro señor llamado William, que es cercano a nuestra familia. Nosotros salimos en busca de él, mi hermana Yubelki y yo. Salimos en busca de él. Yo misma sugerí donde podíamos encontrarlo. Anduvimos hasta las 12 buscándolo. ¿Eso fue la misma noche del hecho? Yo lo llamé y le dije que lo quería ver. Él me dio que no confiaba en nadie porque la policía llegó donde él estaba. Yo le dije, no, no te preocupes que yo te voy a entregar un dinero. Todo eso fue junto al teniente coronel Paniagua. Como él no quiso confiar en mí, yo le dije a mi otra hermana, llámalo a rato, llámalo y dile tú que tú le vas a dar dinero para irse. Y él le dijo, no, yo no confío en nadie, ya. Ya yo no confío en nadie. Le dijo, tú tienes que confiar en alguien. Y él le dijo, saliente, llamo a las 5 de la madrugada. Cuando lo llamamos a las 5 de la madrugada, él nos citó a nosotros sencillo. Y cabe destacar que ya estábamos con la policía. La policía nos fue abocada a las 4 y media de la madrugada. Y ya estábamos con él. Cuando hicimos la llamada, fue un conjunto con ellos. Y ellos a nosotros no nos siguieron. No fue una labor de inteligencia de ellos. Cuando él llegó donde estaba mi hermana, la policía estaba con él. Había policía vestido de civil. Nosotros andábamos en una yipeta. La policía en ningún momento ha destacado que nosotras lo entregamos. Y eso está mal. Nosotras no le dimos dinero a él. Nosotras no apoyamos el hecho, ese hecho. Nosotras estamos adoloridas por el hecho, por lo que él hizo. No porque él es nuestro hermano. Yo, yo, especialmente yo, estoy siendo mujer, madre, hija, sobrina, tía. Yo estoy siendo mujer. Yo no estoy siendo hermana de él en este momento. ¿O es que creen que es fácil entregarle al único hermano que uno tiene que ir por más simple que eso? No, no es fácil. Nosotros lo entregamos porque lo que él hizo es amar. Y él tiene que pagar. Nosotros sabemos las consecuencias. Sabemos todo lo que le van a hacer. Pero nosotros antes que nada, antes de ser familiar de él, estamos viendo lo que pasó esa niña. Se dice que lo apresaron en el parqueo de Sichuén, ¿es cierto? Sí, en la parte trasera. Él le dio a mi hermano que se dirigiera hacia allá. Mi hermano en todo momento estuvo siendo acompañada por un agente. De lejos, claro está. Pero la gente nunca la perdió de vista. ¿Ustedes vieron el arresto? Sí, nosotros lo vimos. ¿Qué se le ocupó al joven? ¿No tenía nada encima? No, solo la mochila. Y estaba vestido tal como yo lo había visto el día anterior. ¿No tenía los supuestos 6 mil pesos que se dicen que se le dieron? Es que nosotras no le dimos a dinero, nosotros no llegamos a darle dinero. Es que no se le pudo haber dado dinero si nosotros estábamos con la policía. En ningún momento se le dio dinero. Bueno, claro, está entonces que usted no tiene que ver con eso. No, nosotras no tenemos nada. ¿Y colaboró con la policía? Colaboramos. Y si la labor de inteligencia fue junto a nosotros. Y me duele mucho que la policía se esté dando tanto bombo con ese caso. Donde ellos, si no hubiese sido por nosotras, ellos a lo mejor lo hubiesen encontrado a los días así muerto, que se hubiesen matado o desgaritado por otros lugares, porque él tiene para dónde coger. ¿Usted lo que quiere es que reconozcan públicamente que ustedes ayudaron a la captura de su hermano? No queremos agradecimiento, porque no hay agradecimiento que valga para eso. Nosotros no queremos que, ay, nos pongan, nos cuelguen medallita, nada de eso. Nosotros lo que queremos es que la policía haga un comunicado oficial diciendo cómo fue que lo capturaron. Que los familiares vean que nosotros no estamos de acuerdo. Porque aparte de que ellos están dolidos y pueden tomar vergüenza por ese hecho, vienen y le añaden ese plus. Eso es una bomba de tiempo y todos saben que yo era su hermana favorita. La primera que pueden tomar vergüenza es conmigo y contra mis hijos. ¿Ustedes viven cerca de la niña? ¿De la niña muerta? Sí. Prácticamente sí. Hay familiares de ella que viven cerca de nosotros. ¿Ustedes temen por su vida? Tememos por nuestra vida. ¿Están viviendo ahora mismo donde vivían o salieron de ahí? Mi mamá se anda encondiendo y yo especialmente no voy a mi casa por miedo a que me estén acechando y me hagan algo. ¿Han recibido esa amenaza de espalda familiar? No, no, no. No hemos recibido amenaza. ¿Qué usted le pide a la ciudadanía, a la policía, para finalmente? A la policía le pedimos por favor que hagan su trabajo como debe hacerse, ya le está apresado, que reconozcan lo que pasó, que digan lo que pasó, como fue que lo apresaron, que nosotros tuvimos, que nosotros participamos en ese operativo. A la ciudadanía que no solamente la familia de la mujer está sucediendo, nosotros también, nosotros vemos ese hecho, nosotros en ese momento no estamos viendo que él es nuestro hermano, que él es nuestro hermano, no, nosotros estamos viendo lo malo, lo que él hizo, lo estamos viendo, lo estamos buscando como cualquier otro. Que al menos piensen en la familia de ese hombre, que están diciendo cosas que nosotros en la familia no tenemos nada que vivir. A los familiares, especialmente a la madre, a su tía Nati, que recuerde que yo siempre trataba de evitar los conflictos, que cuando yo tenía un conflicto yo me lo llevaba para mi casa. Que lo recuerde ella especialmente, no a nadie más, sino a ella, que si ella, que si hubiese sido por mí, eso no pasa. Si hubiese estado en mi mano, evitar eso no pasa. Ellos vivían actualmente, ¿no verdad? Sí, ellos vivían, de hecho, él tiene parte de su loco en mi casa, me fui y lo dejé en mi casa, le mandé dinero y antes de irme le escribí una dirección por si a él le interesaba irse a trabajar conmigo. Donde yo estoy trabajando hay mucha fuente de empleo, mucho antes, hace 22 días de eso. Yo a él le escribí una nota y le dije hasta dónde tenía que ir, por si acaso no se podía comunicar conmigo por teléfono, por cualquier cosa, a veces no hay señal y mi teléfono tiene problemas. Pues yo le escribí una nota y le dije para dónde tenía que ir, le di la dirección y todo, de a dónde tenía que ir. Le dije que si él se quería ir para allá y olvidarse de todo que fuera, eso fue cuando yo tuviera el problema, yo fui allá a su casa y le recogí su ropa. Si yo pudiera evitar ese hecho, se hubiese evitado porque yo soy madre. Yo en ningún momento he visualizado el rostro de esa niña tirada en esa cama. Yo lo que visualizo es el rostro de mi hija. Bueno, ya vamos a pedir que la justicia haga su labor. Muchas gracias, dame. Ya todo está claro y todo está hablado. Vamos a ver los resultados. Esperemos que la familia entienda lo que usted dice y lo que siente. Muchas gracias.